Hola querido, hablemos hoy del bautismo. Romanos 6.3 dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa ser bautizado en la muerte de Cristo? El problema querido es que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. La Biblia dice que desde la cabeza hasta los pies todo es llaga podrida en nosotros. La Biblia dice que todos nos descarriamos, cada uno fue por su camino. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si todos pecamos, todos merecemos morir, pero no queremos morir. Entonces entra la persona maravillosa de Cristo. Él dice, yo iré a la tierra, yo moriré por el ser humano para que él no muera. Y ahí nuestros problemas están resueltos. Porque basta creer que Jesús murió en la cruz por nosotros y entonces estamos libres de la condenación del pecado que es la muerte. Sin embargo, viene Pablo ahora y dice, pero para que la muerte de Cristo sirva para el perdón de tus pecados, tienes que bautizarte. Porque cuando te bautizas, te bautizas en la muerte de Cristo. O sea, si tú pecaste, solo tienes dos caminos. El primer camino, morir tú por causa de tus pecados. Es un camino triste, condenación, dolor y sufrimiento. El segundo camino, bautizarte. Porque cuando te bautizas, mueres la muerte de Cristo. Cristo ya murió por ti, ya no necesitas tú sufrir en este mundo. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Entrégale a Jesús tu corazón. Si has estudiado su palabra, si conoces lo que el Señor enseña en la Sagrada Escritura, solo te resta ir a Él y decirle, Señor, acepto tu muerte, acepto tu sacrificio por mí, quiero ser bautizado. El bautismo es el nuevo nacimiento. Cuando te bautizas, el hombre viejo muere, desaparece para siempre, nace la nueva criatura, aquella que va a andar en los caminos de Dios y se va a preparar para encontrarse con Jesucristo en gloria y majestad.